Rallado, rayado, rayado Rallado como cebra Como los cuadernos de los chavos en la escuela Ay no que no Como el tigre de bengala Pero mucho más rayado Así estoy aquí en la cama Calientito y a tu lado Chiquilla eres una chulada Ay muñequita que bien estás Y no te sobra ni falta nada Lo tienes todo en su lugar Rallado, rayado, rayado como cebra Como los cuadernos de los chavos en la escuela Rallado, rayado, rayado como cebra Como los cuadernos de los chavos en la escuela Los tigre Rallado, rayado, rayado como cebra Como los cuadernos de los chavos en la escuela Rallado, rayado, rayado como cebra Como los cuadernos de los chavos en la escuela Rallado, rayado, rayado, rayado como cebra Bien rayado como el queso Rallado, rayado como cebra Como los cuadernos de los chavos en la escuela Rallado, rayado, rayado como cebra Como los cuadernos de los chavos en la escuela Rallado, rayado, rayado como cebra Rallado, rayado como cebra Como los cuadernos de los chavos en la escuela En el mundo hay chicas guapas Chicas guapas a montones Pero ni una a ti te llega Ni siquiera a los talones Mi universo, mi amor, ganabas Si te metieras a concursar Todos los premios te los llevabas Porque tú eres la number one Rallado, rayado, rayado como cebra Como los cuadernos de los chavos en la escuela Rallado, rayado, rayado como cebra Como los cuadernos de los chavos en la escuela Me gustas, me gustas, me gustas Ay, ay, ay Chiquita No, 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 no Gracias por ver el video.